La sexta fecha del campeonato nacional de motocross se celebró el pasado 10 de agosto. Esta se desarrolló en la pista Corico, ubicada en Chiquimula. Además se llevó a cabo la quinta copa Oriente Asomochi, porque la adrenalina, la velocidad y los saltos subieron al máximo. Escuchemos a Annie de la Rosa, representante de la Federación de Motociclismo. Hola amigos de Pasión por las Motos, nuevamente agradecemos el apoyo que nos prestan a todas nuestras fechas. Hoy estamos celebrando la sexta fecha del campeonato nacional de motocross en la espectacular pista Corico. Tuvimos una afluencia de pilotos muy buena, el público que se emocionó al ver varias categorías en la pista. Estamos llenos de mucha diversión, de mucha adrenalina. Asimismo los queremos invitar a que nos acompañen en la séptima y última fecha del campeonato nacional de motocross en la pista Tecutrac en Teculután el 12 de octubre. Los esperamos. Los que dieron todo en la pista fueron los pequeños de las categorías 50, 65 y 85 centímetros cúbicos, que aceleraron a fondo en el partidor de salida. Muchos de estos pilotos entrenan con nuestro querido amigo Rolando Puente, a quien enviamos un gran saludo. Rolando, aquí vemos el fruto de tu trabajo. Realmente nos encontramos en la pista Corico el día de hoy en la fecha del nacional y da un gusto pues volver después de 30 años de estar participando tanto activamente como piloto. Hoy estamos como instructor de motocross viendo aquí a todos nuestros pupilos. Tenemos alrededor de entre 3 a 6 niños en cada categoría para un total de aproximadamente 24 alumnos participando en las diferentes clases. Ahora vamos a nombrar a los primeros lugares por categoría de la sexta fecha del campeonato nacional de motocross. En la categoría 50 centímetros cúbicos, en la A, el primer lugar fue para Renato Linares y en la B, Alfredito Gutiérrez. Los ganadores de la categoría 65 centímetros cúbicos, el primerísimo lugar en la clasificación A, fue José Mazariegos y en la B, José Andrés Morales. En la categoría 85A, el primer puesto lo obtuvo Luis Pablo Morales, en la B, Alejandro Recinos y en la C, José Andrés Solares. En la sexta fecha no podía faltar la categoría femenina, quien resultó ganadora la hondureña Alexandra López y en el segundo lugar la guatemalteca Daria Narevalo. En la categoría MX1A, el ganador fue Roberto Castro, en la MX1B, Víctor Sánchez y en la MX1C, Elio Lorenzana. Mientras que en la categoría MX2A, Roberto Castro vuelve a ganar y en la MX2B, Jorge Álvarez, quien es el actual campeón nacional de enduro. Además, en la MX12, César Álvarez se lleva el primer lugar. En la categoría de veteranos A, Marcos Reichert, quien es el actual campeón nacional de motovelocidad, se lleva el primer lugar. Mientras que en veteranos B, Augusto de la Riva tiene la primera posición. En esta categoría compitió Uro Ramírez, quien retoma su pasión por el motocross. Los enduristas también participaron y el ganador fue Hugo Chan. Este evento fue organizado por la Federación Nacional de Motociclismo, en conjunto con la Asociación Departamental de Motociclismo de Chiquimula, Asomochi.